Una cumplida de noches con amanecer, conocedores de todos vivos y placeres. Cuanto daría por cambiar toda mi historia, por su dolor borrar el alma y su memoria. Para todos ustedes hermanitos, esperamos que disfruten esta noche de show de mis hermanos y pantalones. Y de nuestros antiguos que nos acompañan, sin ellos no debemos nada de esta noche. ¡Aplausos para ellos! ¡Vámonos! ¡Aplausos! 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 ¡Vámonos con la siguiente melodía mesro para que se vaya esta noche linda! Y continuamos con el programa de esta noche. ¡Ven, ven, ven! ¡Aplausos! 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 Usted se la sabe, cóndenla conmigo hermanitos Usted se la sabe, canalitos, yo no Yo la he escuchado y yo, dale, a usted se la sabe Te vas a morir Si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe creer Quiero llorar y me destroza que empieces así Y más que la hora me hace desintir Me duele lo que tú vas a sufrir ¡Polidia, por allá, por allá! ¡Polidia, 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 por allá! La actitud ya verás, se va a jugar y seguir con la bandera. La actitud ya verás, se va a jugar y seguir con la bandera. La actitud ya verás, se va a jugar y seguir con la bandera. Vete olvidando de esto que hoy dejás y te cambiarás, con la aventura que suya verás, se va a jugar y seguir con la bandera. La actitud ya verás, se va a jugar y seguir con la bandera. Por la aventura que suya verás, se va a jugar y seguir con la bandera.